Y cuando lo supo, decidió derrotar a Abel por sus propios medios. Así que Saori iba a derrotar a Abel. Athena jamás los abandonó ni los traicionó. Pero debido a que ella los ama tanto, no quiso que ustedes sufrieran lo indecible, se hacía que se enfrentaran a un enemigo invencible. Fui un tonto, nunca pude entender los sentimientos de Saori. Se sacrificó por nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora que te has puesto de pie? Yo creí que lo único que quería hacer era morirse y ya. Ahora que Saori ha muerto, lo único que me queda por hacer es arriesgar mi vida para que ese crimen no quede impune. Aunque no grite, por lo menos le dispararé una flecha a Abel para vengarla. Saga, tendré que derrotarte si planeas interferir. ¡Húñame la estrella de pecado! Con tan poca energía no podrías ni siquiera lastimar la primera capa de mi piel, así que deje en paz al señor Abel. Por el momento, prepárate para la explosión de Halashian. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!